El combate más complicado que tuvo el dinamita Márquez La pelea entre Freddy Norwood y Juan Manuel Márquez tuvo lugar el 11 de septiembre de 1999. Para Márquez esta pelea era una gran prueba y una oportunidad para demostrar su talento y habilidades ante un oponente muy respetado en el mundo del boxeo. Por su parte, Norwood buscaba mantener su reputación como un boxeador difícil de vencer y demostrar que seguía siendo uno de los mejores de su división. Ambos se disputaban el título mundial de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo y llegaban a la pelea con una racha impresionante de victorias. Norwood, el campeón defensor, era un boxeador astuto y hábil, con una técnica depurada y una gran defensa. Además, tenía un alcance envidiable y un buen poder de puños, lo que lo hacía un rival difícil de vencer. Por otro lado, Juan Manuel Márquez, apodado dinamita, era un boxeador mexicano que se había establecido como uno de los mejores púgiles de peso pluma del mundo. Márquez era conocido por su inteligencia en el ring, su gran habilidad técnica y su impresionante habilidad para contrarrestar los golpes de sus oponentes. La pelea entre Norwood y Márquez prometía ser una batalla entre dos boxeadores habilidosos, inteligentes y resistentes, lo que la convirtió en una pelea muy anticipada por los fanáticos del boxeo en todo el mundo. El primer round comenzó con Norwood tratando de establecer su alcance y mantener a Márquez a distancia con su jab. Márquez respondió presionando y tratando de cortar el ring, lanzando combinaciones rápidas y precisas. Norwood se movió bien, evitando los golpes de Márquez, pero no pudo encontrar su alcance con sus propios golpes. En el segundo round, Norwood trató de aumentar la intensidad, lanzando una serie de golpes potentes y tratando de presionar a Márquez contra las cuerdas. Sin embargo, Márquez se mantuvo sereno y encontró algunos huecos en la defensa de Norwood, conectando varios golpes limpios. De repente, Norwood comenzó a conectar varios golpes fuertes y precisos, y en un momento dado, conectó un volado que envió a Márquez a la lona. Márquez se levantó rápidamente y continuó luchando, pero Norwood se apoderó del round y tomó el control de la pelea. En el tercer episodio, Márquez continuó presionando y conectando golpes precisos a la cabeza y el cuerpo de Norwood. Norwood trató de mantener la distancia con su jab, pero Márquez continuó encontrando formas de acortar la distancia y conectando golpes efectivos. Norwood parecía frustrado y comenzó a perder su compostura, lo que le permitió a Márquez aprovechar la situación y conectar golpes aún más limpios. Hacia el cuarto, quinto y sexto round, Márquez continuó presionando a Norwood y lo obligó a retroceder hacia las cuerdas, donde Márquez lo atacó con combinaciones rápidas y precisas. Norwood respondió con algunos golpes poderosos, pero Márquez los evadió con facilidad. Norwood intentó recuperar el control de la pelea, lanzando un mayor número de golpes, pero Márquez se movió hábilmente y contrarrestó con golpes efectivos. La pelea se volvió más intensa, con ambos boxeadores intercambiando golpes poderosos y precisos. Norwood conectó algunos golpes limpios, pero Márquez se mantuvo en pie y siguió presionando. En los últimos rounds, Norwood comenzó a mostrar signos de fatiga, pero logró mantener su compostura y seguir lanzando golpes precisos. Márquez intentó aumentar el ritmo y atacar con más agresividad. Ambos boxeadores continuaron luchando con gran intensidad y habilidad. Norwood mantuvo su ventaja en las tarjetas de los jueces gracias a su habilidad para contener a Márquez a distancia con su jab y su alcance, así como por su capacidad para evitar los ataques del boxeador mexicano. Después de 12 rounds intensos, la pelea llegó a su fin y los jueces anunciaron la victoria de Ferry Nowar por decisión unánime. Fue sin duda, una gran pelea entre dos boxeadores habilidosos y valientes. En conclusión, la pelea entre Ferry Nowar y Juan Manuel Márquez fue una batalla emocionante y altamente técnica entre dos grandes boxeadores. Márquez comenzó la pelea presionando y atacando con combinaciones rápidas, pero Norwood respondió con golpes precisos y evadiendo los ataques del mexicano. En el segundo round, Márquez cayó a la lona después de un fuerte volado de Norwood, lo que parecía poner en peligro sus posibilidades de ganar. Sin embargo, Márquez no se dio por vencido y continuó luchando valientemente durante toda la pelea, tratando de encontrar una apertura en la defensa de Norwood. Aunque Norwood mantuvo su ventaja en las tarjetas de los jueces gracias a su habilidad para mantener a Márquez a distancia y evitar la mayoría de sus ataques, Márquez siguió presionando y conectando algunos golpes contundentes. Al final, aunque parecía que Márquez tenía una buena oportunidad de llevarse el encuentro, los jueces anunciaron la victoria de Ferry Nowar por decisión unánime. La pelea dejó a los aficionados impresionados por la habilidad y determinación de ambos boxeadores, y se convirtió en un momento memorable en la carrera de ambos. Soy Samantha y esta fue la contienda. Déjame en los comentarios que pelea te gustaría ver para el próximo video.